Ezequiel, bienvenido a Alejo Ledesma Diríamos en cómo nos preparamos para esta noche Bueno, la verdad que un placer enorme estar por primera vez acá en Alejo Ledesma Agradecer a la Municipalidad por hacernos parte de este gran festival La verdad, compartimos el escenario con grandes artistas Con mucha ansiedad, muchos nervios Porque obviamente este escenario es imponente Ojalá la gente acompañe y podamos disfrutar de una hermosa noche ¿En qué rubro hoy vas a incursionar? Sabemos que por ahí incursionás en varios rubros No sé si te adecuás a lo mejor al estilo de público o demás O ya tienen un show preparado y eso es lo que respetan Vamos viendo de acuerdo al público Empezamos siempre con algo más melódico Pasamos por folclore, por latinos, rock nacional Y después obviamente cerramos con lo que es todo el baile, la cumbia, el cuarteto Así que bueno, un show para toda la familia Si bien eras conocido en Río Cuarto, en la zona, antes del reality show diríamos Es como que el reality te impulsó a ser conocido en todo el país ¿Cómo lo sobrellevas a eso también? La verdad que con el programa ha sido como una ventana Para poder hacer conocer lo que me gusta Que es cantar Y obviamente no es fácil poder imponer por ahí un poco El estilo de música que a mí me gusta Que en este caso por ahí son los temas más melódicos Pero bueno, siempre obviamente agradecido a la gente Porque donde vamos siempre se acuerdan del programa Te recuerdan que lo ve ahí en su casa Y bueno, recibir todo ese cariño nos hace muy bien No solamente a mí, a los chicos que conforman también la banda Que me acompañan Ellos también siempre están ahí acompañándome, ayudándome Y bueno, recibir todo ese cariño nos hace muy bien Igual me imagino es otro tipo de responsabilidad Otro tipo de cuidado por ahí hasta de la voz misma Otro tipo de acompañamiento de la gente que está alrededor tuyo Que a lo mejor antes no andabas con tanta gente alrededor Es decir, hoy ya a lo mejor es otra cosa a lo que eras antes Exactamente, es profesionalizar un poco esta profesión que es muy linda Empezó como un hobby, hoy ya es un trabajo Y bueno, siempre con el apoyo de la familia Que por ahí viene, por ahí se le complica por las distancias Pero hemos armado un equipo de trabajo Que es la gente que se ve en el escenario Y gente que está afuera, que está detrás también Que son los que nos van guiando un poco Nos ayudan y también hacen que el resultado sea lo que se ve en el escenario ¿Y cómo se hace para sobresalir? Pero sobre todo para mantenerse en un rubro En el cual hay miles y miles de artistas, ¿no? Yo creo que es la constancia, la perseverancia Seguir a pesar de las piedras que se van cruzando por ahí en el camino Ir para adelante Pensamiento positivo sobre todas las cosas Obviamente recorrer escenarios Ir en busca del sí, ¿no? Porque ya no lo tenemos en todos lados Pero siempre ir en busca de que a la gente le guste el repertorio Ir mejorándolo, seguir ensayando Creo que las cosas comienzan detrás del escenario Desde, bueno, desde el respeto, la educación Y otros valores que mi familia desde muy chico me ha inculcado Y ya no rendirse A perseverar en esto que amamos, que es la música Y bueno, como en todas las profesiones, ¿no? Y para adelante ¿Y se nota esa diferencia entre el pibe que va del interior Y que el que por ahí es de Buenos Aires ¿Se nota o no? La verdad que yo, por ejemplo, lo vi en el programa Tanto los chicos de Buenos Aires Como los chicos que venimos de otras provincias Era la misma ilusión, ¿no? De poder estar en un programa como La Voz Argentina Poder avanzar Poder tener después el reconocimiento De que la gente escuche nuestra música Creo que hay un montón de gente con los mismos sueños Por ahí, obviamente, hay gente que queda en el camino Porque no es fácil Es algo que, obviamente, queda en cada uno Si uno sigue insistiendo o sigue perseverando en este sueño Pero creo que lo importante es ya tener un proyecto Un objetivo, como en este caso Que es vivir de la música Y bueno, en eso estamos Y creo que cada uno lo tiene inconscientemente también Me imagino que la temporada de verano ya debe estar completa, ¿no? Gracias a Dios tenemos varios festivales Hemos estado hace poquito en Carlos Paz Dándole comienzo a la temporada de verano Y bueno, apostando un poco a esto de lo nuevo A nuevas canciones, sacar nuevos contenidos Se vienen nuevos temas también con diferentes artistas Que realmente es un honor Que todavía no podemos decir quién Pero estamos trabajando en eso Se usa mucho ahora eso Sí, exactamente Así que bueno, hemos optado por poder compartir la música Con otros colegas Así que estamos en eso Estamos trabajando también un poco en el estudio Para poder brindar a la gente un poco de música A través de las diferentes... Y qué bueno que por ahí aquel artista Que es un poco más famoso Se preste también a ayudar al que viene de abajo Hemos visto en este último tiempo Muchísimos temas en los cuales Gente que acude justamente a grupos importantes Para poder promocionar No sé si promocionarse Pero por lo menos para poder brindar algún tema Exactamente Sí, obviamente agradecido también A todos los colegas que están hoy en el mercado Que por ahí están imponiendo un estilo Una forma de música Que la verdad que he tenido el honor de compartir Y bueno, para mí es algo muy lindo Y que ellos tengan la posibilidad Es un gran ejemplo Y habla también de la humildad de esos artistas Y también de que ellos también han estado en el lugar En el cual empezaron a trepar A seguir, a seguir, a seguir Creciendo en este camino Y no olvidarse Que eso es lo importante, ¿no? Más allá de cualquier éxito El éxito por ahí puede ser momentáneo Y este es un camino que tiene va y ven A veces estás arriba, a veces estás abajo Es el constante crecimiento O decrecimiento en este caso Nosotros intentamos ir por ese camino de crecer Y bueno, obviamente hacerlo con mucha pasión Ojalá ese crecimiento no se detenga en vos Y volvamos a verte No solamente en los escenarios de Alejo Ledema Sino de la región Seguramente en los escenarios del país Que vamos a volver a ver Así que gracias a romperlo esta noche Y bueno, agradecido de esta noche Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio Aprovecho para saludar a toda la gente de Alejo Ledema Agradecerle a la municipalidad nuevamente Por invitarnos a ser parte de este hermoso festival Y bueno, esperamos a todos para compartir Una hermosa noche de música Que es el lenguaje que nos une a todos Gracias, eh A ustedes ¡Gracias! 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 Ahí va, me va gustando. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que es un placer enorme estar acá por primera vez en este hermoso festival. Quiero que le demos un fuerte aplauso a toda la organización de este hermoso evento. Fuerte el aplauso para todos ellos. La verdad que estamos muy felices. Felicitamos a todos los que nos traen para que esto sea posible. Y esta noche, antes de arrancar la parte de Sintiere Bailable, vamos a hacer un poco de romántico. ¿Tenemos gente romántica esta noche o no? Los que nunca se van a casar, que levanten la mano. Los solteros y las solteras, que levanten la mano. Los pasados y las casadas, ¿dónde están? Por ahí tenemos. Existe el amor, se olvida. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Vamos a hacer unos pelitas. Díganle y dice más o menos así. ¡Vamos! 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 En tus ojos tristes, sonidos que lloré No dejé por conquistar mi ilusión Y perdí su ilusión, ya sé que será Todo lo que yo buscaba ¡Es sólo por tu aire puedo respirar! Vivo las estrellas, el sol me calienta Me escorbo hoy, y sólo aquí No sólo me puede, por favor, olvidar Y usted, buscando a la alemana, no está haciendo él. Y al que usted ha visto, dígale, y a la felicidad, y a la pobreza, y a la pobreza, y a la pobreza, y a la pobreza. Y a la pobreza, y a la pobreza, y a la pobreza. Y a la pobreza, y a la pobreza, y a la pobreza. Y nunca esté tú, y sólo por tu aire, te puedo odesinar. Y dentro, las estrellas y la razón, 90 ni está y sólo, y sólo aquí. ¿Dónde fue, por favor, díjate, que se ve? Y esta noche vamos a prender la linterna de los celulares todos juntos a la linterna de los celulares que está arriba para todos los panelistas, para el interno de los celulares y está aquí más. De hecho tú comoき頻道, veníta, vamos. Si, 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 si en la pared no recuerdo de su lado ni brillo en el cielo en el tiempo tanto soco escondido que sin ti solo y no deseo cayendo en tu cuerpo y no y y y no y en todo Lo cantando en tu alegría para tu muerte Iluminada en tu alegría Solo en pobres Solo en pobres Ibas para dormir Por imposible silencio No lo siento en mí Como una rica Por una rica Iluminada en tu alegría Solo en pobres Solo en pobres Ibas para dormir Por una estrella roja De confundir en la noche En fin de sesiones Me casco a la luz Deja no Deja no Por mi Deja no Deja no Deja no Danser Y lloré Deja no Deja no Deja no Deja no Deja no Deja no Un aplauso Para todos Ustedes Que están esta noche Les agradecemos El tema que sigue Seguramente lo conocen Lo vamos a cantar Todos juntos Se titula Universo Pararelo ¡Gracias! 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 No aguanto con tu voz, no te lo sientes El corazón cuando te meto en la libre revolución Nunca se nos van a enterrar la emoción Pero si me viene a besar, me trata como una bomba Me daría tarde cuenta, si me quieres volver ahora Que no puedo mirar, de que no pienso por completo Me necesito de voz, no me olvides un maravilloso Me olvidaba como mi padre, me quedo en la libre revolución Nunca se nos van a enterrar la emoción Gracias por ver el video